¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video en este canal. ¿Quieres encontrar trabajo en Canadá, pero no tienes ni idea de por dónde empezar? Hoy te digo 6 tips que debes de realizar para que encuentres empleo mucho más fácil y rápido. Bueno, en este canal hablamos sobre aventuras, acciones, tips, procesos para venir a Canadá, para vivir en Canadá, para buscar trabajo o estudiar en Canadá, todo sobre este país. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, ya que semanalmente estoy subiendo videos con contenido que te pueden ser de gran utilidad, aquí te voy a dar unos tips que debes de considerar al momento de solicitar empleo. El tip número 1. Tienes que adaptar tu currículum al modelo canadiense, que también es conocida como la famosa hoja de vida. Debido a que muchas empresas, tiendas o establecimientos están contratando gente de manera regular, ellos no tienen mucho tiempo para dedicarse a evaluar, a leer todos los currículum. Entonces, tienes que saber que la información debe de ser clara, precisa, fácil de entender y no debe de pasar la información de máximo, máximo dos hojas, ya que en los primeros 10 segundos viendo tu currículum, ellos van a elegir si vale la pena darte una oportunidad o no en base a la primera vista o presentación y contenido de tu currículum. Te voy a dejar en la caja de descripción un ejemplo del cual podrás guiarte y hacer el tuyo. Investiga qué tipo de currículum necesitas realizar en base al tipo de empleo que estás solicitando. Para ello, existen tres tipos de currículum, el cronológico, el funcional y el currículum combinado. Te voy a dejar en la caja de descripción un link que te habla de manera específica sobre las características de estos tres y analiza cuál de estos tres va orientado en base al puesto al que quieres aplicar. Pero entre las cosas que debes de considerar que no debe tener tu hoja de vida es por nada del mundo pongas tu edad, tu fotografía, tu estado civil, religión, debido a que eso no les interesa. Enfócate realmente a tus habilidades, a tu profesión, a tu experiencia, a tus conocimientos. Número 2. Busca y usa páginas de empleo como Indepth, JobBank, Kijiji and Crady. También. Número 3. Realiza tu cover letter o carta de presentación. Con esta carta de presentación tienes que explicar brevemente tu experiencia, tus habilidades y por qué tú eres un buen candidato para ese empleo. Tienes que explicar brevemente educación, habilidades. No debes de poner en la carta de presentación tus gustos, tus intereses muy personales. Solo te vas a enfocar a lo profesional, al área laboral. Ellos quieren saber de ti, pero no de tu vida personal. Haz esta carta con párrafos cortos, sencillos e información clara y muy específica. También te voy a dejar un link con los ejemplos de este tipo de carta de presentación. Número 4. No sé si tú sabes, pero Canadá es uno de los países en donde la gente ama y disfruta tener actividades y experiencias de voluntariado. Es decir, participar en actividades en la cual ayuden a otras personas, a instituciones, a actividades en pro del medio ambiente, de los animales, entre otras. Entonces, si tú tienes este tipo de experiencias, compártelas en tu entrevista. Y en caso de que no tengas, ok, no pasa nada. Si puedes tener este tipo de experiencias, aprovecha. Puede ser que surge este tema de conversación y este pueda ser un punto a tu favor. Número 5. Prepárate para la entrevista. Sé que Canadá es uno de los países en donde tiene completa libertad de expresión en cuestión en tu apariencia. Son muy pocos los trabajos en donde te dicen cómo vestirte, cómo peinarte, usa este uniforme. Aquí son muy respetuosos en ese aspecto. Pero si te digo que cuides tu imagen, la primera imagen va a generar un gran impacto con la persona que te vaya a entrevistar. Y ok, tal vez tú tienes un estilo, pero nada le quita que te arregles, que te peines, que cuides tu ropa para esa gran ocasión. Otro aspecto también que debes de considerar en Canadá, la puntualidad es una de las cosas más importantes. Aquí todo es exactamente en el tiempo correcto. Si una persona no llega a tiempo, por ejemplo, a una cita, a su trabajo, a algún lugar en específico en donde te digan, bueno, tu cita o te veo a las 4 y llega 5 minutos tarde, 10 es súper considerado una falta de respeto. Todos los canadienses son sumamente puntuales, ni un minuto tarde. Así que llega antes a tu entrevista o si va a ser en línea la entrevista, estate listo 5 o 10 minutos antes para que nada te agarre de sorpresa. Tienes que dar una muy buena impresión. Si quieres llegar, puntual. Prepárate, investiga sobre la empresa en la que estés enviando tu solicitud o sobre el puesto o sobre la tienda, el lugar en el que vayas a aplicar para tu puesto de trabajo. ¿Cómo puedes tú beneficiar esa empresa, ese lugar? Cuando termines tu entrevista, por el tiempo que te están dedicando, puede ser que estés muy nervioso o nerviosa, pero no olvides esa palabra, gracias por tu tiempo. También pregunta. Es válido que te muestres súper interesado en este nuevo empleo y al empleador le va a dar gusto que muestres ese interés. Te recomiendo que te familiarices con el uso del correo y los mensajes de voz, ya que aquí eso es lo que más se maneja para tener comunicación entre empleadores, trabajadores, entre todas las personas en general. Porque si te llegan a llamar, van a ser por estos dos medios. Y tip número 6. Sé flexible contigo mismo. No seas muy duro cuando termine esta entrevista y digas, hoy la regué por esto. A lo mejor y tú te sientes así, pero el empleador ni siquiera lo notó. El empleador siente algo diferente a ti. Así que no te preocupes, no seas tan duro. Ten paciencia, espera siempre lo mejor. Yo te recomiendo que si puedes, prepares por lo menos tres cartas de recomendación. Por otros ex jefes, cuando inicié mi trabajo aquí en Canadá, a la semana de ya haber empezado, mi jefa se acordó, es verdad, necesito que me entregues tres cartas de recomendación. Afortunadamente, yo lo había considerado y por cualquier cosa, pedí cartas de recomendación, así que yo ya tenía esas tres cartas preparadas y listas. En tu caso, si es la primera vez que vas a trabajar, pues bueno, allá tú ya podrías explicar si es que te lo llegan a pedir, ¿verdad? Porque no es seguro. Bueno, espero que este video les sea de muchísima ayuda, les aclare en cuestión de qué documentos o qué necesito hacer para conseguir un empleo y que de verdad me contraten. Nos vemos próximamente en un nuevo video. Recuerden suscribirse, ya que semanalmente estoy subiendo información con contenido que te puede hacer de gran utilidad. Comparte y si este video te gustó, regálame un like. Gracias por ver hasta el final de este video. Nos vemos muy pronto con un nuevo contenido. Bye.